En realidad, las primeras gaitas, eso está, a veces está muy, crea un poco de polémica, ¿no? Pero las primeras gaitas que se escucharon en el Zulia, fueron grabadas también por Ramón Moracho Lozano, gaitero del Zulia, ¿verdad? Donde tocaba Reyito y Alegre Gaitero, ¿no? Que eran de Vallefrío, pero las primeras gaitas en sí, y que se grabaron, se grabaron en Cotorrera, en casa de su franco y así, ¿no? Entonces, toda la familia tocaba esos instrumentos, ¿no? O sea, se tocaban los instrumentos, la charrasca, ¿no? El cuatro y la maraca. Ellos hacían una parranda, y ahí, poco a poco, que traía polémica cuando se aparecía alguien con una tambora. Era una tambora tipo dominicana, con cuero y gato. Entonces, como antes los cuatro que se escuchaban, eran traídos de Buenaventura. Entonces, hay un verso, hay un verso que dice, este cuatro colombiano que ha bajado de San Buena, no son las cuerdas que suenan, sino el golpe de la mano. Entonces, San Buena es para que rines Buenaventura, ¿no? Porque los cuatro se escuchaban desde el Hotel del Lago, hacia abajo, hacia la parte del Milagro, donde está el colegio Simón Rodríguez, donde está el Paseo del Lago ahorita. Se escuchaban los cuatro porque el viento se los traía. O sea, ese era el cuatro de Albino Franco, otro que era del Saladillo, Barbaco, que yo no lo conocí. Ese era el cuatro de Jesús Franco, el Chacín, ¿me entiendes? O ese que está tocando es Reyito, un ejemplo, ¿no? Era que venían, que oían el sonido del cuatro. Los cuatro aquí lo hacía Ferreú, lo hacía Eduardo Morales. Entonces, el sonido del cuatro era muy, muy tipo décima, ¿no? Los cuatro arrancaban como una décima. Entonces, usted sabe que la décima en el cuatro es uno de los ritmos autótonos del Estado Zulia, ¿no? Entonces... ¿Me entiendes? Así arrancaban la gaita, ¿no? Entonces, por ejemplo, decían... Y siempre los versos eran en tono menor. Casi siempre los versos eran en tono menor. Eso fue cambiando. Cuando vienen gaiteros del Zulia, está Jesús, Rey y Reyito, y él impone como un intro encima de... Que después del maestro Ricardo Aguirre lo toma como bandera, ¿no? Él, en una gaita, se pasó y... Y eso no, ese pedazo lo hago yo. Y así la gaita empezó a hacer, por ejemplo, este... Se fue fomentando otro tipo de sonido, ¿no? Este, la tambora se tocaba como una forma dominicana. Vamos a ver si me acuerdo. Se tocaba... Entonces, con un palito aquí, otro allá, y se da... En el cuero, en el cuero, o el palito, se hacía este sonido. Y para trancar, hacía... Con el palo como una tambora dominicana. Exactamente, era de barrilito. Hasta que ya, cuando viene la modernización de la tambora, los tamboreros, viene Parrita. ¿Cómo es el nombre de Parrita en sí? Parrita, el famoso Parrita. Agarra la tambora, como él tocaba batería... De Rincón Morales. De Rincón Morales. Agarra Parrita a la tambora, y empieza a bailar con la tambora, y se la pone y sale el famoso repique. ¿Me entiendes? Y ahí cambia el cuatro, el sonido. Siempre habían grupos que entonces, cuando tocaban, había un cuatro en un tono y otro en otro. Entonces arrancaba, arrancaba la gaita. Por ejemplo, cualquier tipo de gaita. Arrancaba el primer cuatro. Arrancaba el otro. Y a veces esos cuatro estaban desafinados. Yo era muy joven. Entonces, tiene que haber una forma de cambiar ese sonido. Entonces, había un cuatrista, y mi padre que tocaba cuatro también, Albino Franco, Lino Hernández, del Moján. Lino Hernández tocaba la gaita muy distinta. Ya estoy hablando en los años 50 por ahí, 50 y dale. Lino Hernández tocaba la gaita muy distinta. Fíjense la diferencia, ¿no? Esto es... El golpe décima. Y al Lino Hernández tocaba la gaita distinta. Tocaba así. Ese es un golpe de danza. Entonces, la gente del Moján tocaba. Él era el residente del Moján. Tocaba y hacía. No sé si se acuerdan una canción que grabó Mario Suárez, tocando Adel Sopá, mi amigo, mi hermano Rolito. Entonces, él también, como era el Moján, sabía ese golpe de cuatro. ¿Me entienden? Entonces, él... Se toca mucho, mucha décima. En el Moján se toca mucha décima. Entonces, ellos eran los únicos, los primeros que yo veía con un sonido distinto, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan de eso, verdad? Ok, esa es una danza. Yo viendo que era bonito y que era el mismo compás, por ahí yo siempre la gaita la he tocado dos por cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Siempre la he tocado dos por cuatro. Entonces, yo vengo y agarro y digo, no, hay que meterle a esto un solo cuatro, pero que sea, que se oiga un grueso, porque ya el Maestro Reina me decía que nosotros los concertistas de cuatro teníamos que tocar el cuatro, no afinarlo en la, sino en el sol. O sea, bajarle un tono al cuatro para que se oyera más gorda. Es decir, el Maestro Reina me lo grabé como algo que más adelante le iba a sacar provecho a eso. Y así fue. Grabamos por San Isidro, una gaita que revolucionó prácticamente en ese año cantando uno de la isla, Víctor Dorado. Con un tono interno San Isidro, se grabó Canto a Venezuela. Entonces ahí el cuatro suena distinto, suena así. Cantarle a mi Venezuela Es un orgullo mi hermano Tu marín suriano también a su cordillera Ofrecerme yo quisiera Él me canta del suriano Maracaypera Ya iba cambiando la gaita Entonces ya ese sonido se asombró en toda Venezuela Todos los cuatristas tocaban ¿No? Hacían el arpegio de la llamada esa, ¿no? Que antes uno le decía que era pase Entonces luego de todo esto, dentro Falta un cuatrista en Cardenales, dentro de Cardenales Entonces en Cardenales Trato de imponer Las cosas que ya había aprendido como música Y el mentor Aguirre Le gustaba mucho la mandolina Y le digo, bueno, vamos a hacerlo con cuatro Pues cuando hay mandolina, entonces así Ricardo Aguirre Hay una gaita de las primeras que yo grabé Y fue así Esa famosa gaita de Ricardo Aguirre, ¿no? Sí, yo tuve nueve años con Huaco En el 68 En el 65 Sí, porque el 72 fue perdido En el 65 entré yo con Cardenales En el 66, en el 67, en el 68 En el 68 Entonces Sí, sí Ya ahí tenía yo, por ejemplo, a mis panas Que le envío un saludo al maestro Ali Agüero Este, Ángel Melo Este Le envío un saludo a ellos Este Que somos los Los precursores de los acordes en Venezuela Aparte de que Aprendimos Aprendimos oyendo Al precursor de la armonía bonita en Venezuela El maestro Aldemar Romero Pero nosotros lo pasamos al cuatro Entonces teníamos Aldemar Romero metido aquí, ¿no? La jodad onda nueva Entonces En coro Ningún conjunto de gaitas Se había atrevido a hacer eso La, la, la La, la, la La, la Y otra Quiero demostrarle con la gaita Ahora Con tu ruido Ahora Volvimos en la onda Esa es una onda nueva, ¿verdad? Pasado a gaita Entonces ya ahí empieza Huaco A abrirse porque yo ya me había salido de los carrenales Tocaba la guitarra con los blancos Y los Huacos me dieron la oportunidad De, 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 de todo lo que aprendí De todos los grupos que vi en Latinoamérica De todo lo que iba aprendiendo Pues este Ellos me aceptaban lo que yo, lo que yo quería hacer Hay una gaita Porque mientras en Caracas me llevaban el introductor de la gaita moderna Aquí Dos amigos míos Uno ya fallecido Que en paz de cáncer Este De, 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 el maestro Pedro Colina Alias 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 Pescuezo de mosca ¿No? El, eh Y, eh Uno que está vivo todavía Y eso era Me descargaban todos los días ¿Verdad amigos míos? Todos los días por, por el radio En Caracas me llamaban el introductor de la gaita moderna Y aquí ellos me llamaban el estripador de la gaita Entonces fíjate Yo le saqué A ellos dos Y a los que decían que yo era el estripador de la gaita Le saqué No me importa que digan que no te quiero Porque trate de innovarte Con un acorde sincero Que vaya a no realizarte Gaita de mi sueño Gaita de mi corazón Te llevo dentro de mi alma Y solo Dios sabe Como te quiero yo Hoy 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 Yo no quiero destruirte Solo quiero embellecerte Como no habré de que verte si eres belle y tan alegre Que jamás quisiera herirte Entonces ya ahí Dentro de Guapo Con un sonido O sea Acaparando En el mercado nacional Con un sonido distinto Y todo el mundo Los números de Guapo Los escuchaba ahí Y Entonces el asunto no era Hacer proyectos Sino buscar a los músicos Entonces necesitábamos un bajita Porque yo tocaba el bajo Y yo tocaba el cuatro Y hacía los arreglos Pero entonces Vamos a buscar un bajito Y buscamos a un hermano de nosotros Que Carlos Sánchez El popular huachafa Pero lo que pasa es que Ricardo Hernández Y yo le decíamos Yo tocaba el bajo Este Por ejemplo Y ya hacía solo el bajo Cuando hacía Como la guitarra Y él tocaba con el dedo El mambo de María la bollera Porque yo dije No Guapo Está muy complicado Vamos a hacer un mambo Y eso trajo Bastante inconveniente Con Guapo Porque eso no iba a empezar así Eso iba a empezar Como los tres chiflados La muchachita Que en el mercado Y le dije No Eso va a empezar Y una vez así Y luego el mambo Y le dijo Y luego el bajo Y todavía en eso El automóvil lo tocó Porque era fácil Era más fácil ¿No? Entonces A él Ricardo Hernández Y yo decíamos Vamos a buscar Una lacrana paría Y ponérsela En el dedo gordo Porque él tocaba Para que lo mondiera Porque no había manera El tipo tocaba Y bueno Y fíjate que Él logró hacer Uno de los De los mejores bajistas De aquí De en Zulia Y de Venezuela ¿Cómo entra el piano ¿Cómo entra el piano? ¿Cómo entra el piano? En Guaco Sucede Y pasa Que Siempre había unos comentarios Entre la gente De los blancos Cuando yo Yo Parabén nueve años Con ellos Y mi formación musical Prácticamente Yo podía ser un músico Excepcional Porque desde niño Soy virtuoso del cuatro Soy conceptista del cuatro De enigme Desde siete años Toco cuatro Clásicos Cuatro clásicos Cuatro recios Pero mi formación musical Que muchos músicos En Venezuela Le deben a los blancos Primero Y lo que yo vi Internacionalmente Entonces Estar en una tarima Viendo a A la Sonora Matancera Viendo a A la Fania A Eddie Palmieri A Charlie Palmieri A Ricardo Ray Yo aprendí mucho Entonces aquí en Venezuela El segundo grupo Que le mete Piano a la gaita Que era piano Era una Se llamaba Sin baleta Era como Como ver Un pianito Un pianito Con un sonido Muy distinto Entonces Lo tocaba Algo como En el mano De Rafa Ringón González No recuerdo Era doctor También Y tocaba De esta manera Cuando llega Navidad Sale Los patinadores De esa manera De esa manera El día que yo llegue A tocar un piano No lo hago así Yo tengo que aprender A tocar piano Yo era guitarrista De los blancos Y sonaba la guitarra Con un piano Bueno Así fue que Entonces Yo aprendo Y le digo a los blancos A los guacos Ya yo estoy listo Vamos a cambiar Esto La guitarra por el piano Entonces viene Ellos y me dicen Bueno dale pues ¿Cómo vamos a hacer? Bueno vamos a hacer esto Este Y sale La primera gaita Ya con un sonido Distinto Del sonido O sea Estamos cambiando Vamos a ponerlo En el mismo tono Me voy a tocar La gaita Tiene mandura Estamos cambiando Eso por esto Hace tiempo Que no canto Nada Para Suena Pero suena Suena Pero suena No me digan Solo suena Todo el mundo El mundo No me digan Como los guacos No hay ninguno Ninguno No me digan Que todo suena Todo el mundo El mundo No me digan Como los guacos No hay ninguno Ninguno 12 12 Son montuno Mi gaita Tiene montuno Son montuno Mi gaita Tiene montuno Ahí es donde empieza La gaita Tiene montuno Y hay una parte Y ahí nace La tamborera O sea Pegar de gaita A tamborera Pero ahí hay algo importante Que yo siempre me acuerdo En ese tiempo Argeny Carrullo Nos había dejado Botado Y se había ido Por la dimensión latina ¿No? Entonces Gustavo le dice Que salgan dos Que salgan tres Siempre seguimos siendo Los números uno Entonces Otro verso Dedicado tú Argeny Carrullo Entonces Yo sé cantar Yo sé cantar A mí no se me suben Los humos Como alguno Ya como Como el grupo Era muy pegajoso Este Se incursiona Muchos músicos Porque era algo distinto Algo distinto Que se estaba haciendo Inclusive en Venezuela Cuando nosotros Iban a grabar En el estudio En el estudio De Ricardo Landaeta Todo Casi todos Los músicos De Caracas Iban para allá A ver Grabar a Huaco Entonces Leopoldo Blanco Es el primero Que canta Esta tamborera Dice Ya los Huaco Tienen tamboras Este ritmo Si está caliente Pa' que no vos Se mienten Y de la baila Ahora Ya los Huaco Tienen tamboras Este ritmo Si está caliente Pa' que no vos Se mienten Y de la baila Para 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 Las cucarachas Se salen del colchón Un ejemplo Esas eran cosas Que yo había aprendido De los blancos Y los blancos Como habían viajado Mucho Para toda Latinoamérica Dicían Óyeme tú Mira Óyeme Óyeme Vamos a ver Mi gente Vamos a darle Aquí Mentira Ya era distinto Todo eso Se fue Mezclando En la gaita Y entra La primera Tampurera Esa pega Pero entonces Luego Hubo celos Profesionales Como todo Director De mi hermano Bernardo Blanco Entonces ya Los huacos Estaban pegados A nivel nacional Pero las trompetas Eran de los blancos Y nosotros las tocábamos Pero mucha gente Llamaba por contrato Era huaco Entonces luego Salió esto Cantando ya Arénica Rubio Arénica Viene Con su tamborera Vamos a ver si pega Vamos como suena Arénica Viene Con su tamborera Vamos a ver si pega Dejala que suene Ya está el sonido Ya está el sonido Ahí toco yo el piano Era otro sonido Otro sonido Otro sonido Hay mucha fuerza Inclusive ahora Ahora se Ahora la grava José Luis García De nuevo Los éxitos de huaco Y la gente nota La gente nota la diferencia Muy poca Porque en ese tiempo Yo tenía Por ejemplo Todo lo que yo Iba aprendiendo De todos los artistas Donde nosotros Trabajábamos Se lo iban montando A huaco Y yo decía A huaco A Gustavo A Luis Rincón A Ricardo Hernández Hey quiero montar esto Y inclusive Las pruebas que se hacían En Venezuela De la nueva tecnología De De violines De esto De todo otro De string Me decía Ricardo Laneta Mira acaba de venir Un teclado Algo distinto Méteselo ahí Y entonces nosotros Le metíamos eso A huaco Y le parecía muy bien A los muchachos Yo me sentía muy feliz Ahí con huaco Viendo todo lo que Estaba Todo lo que yo Estaba haciendo Ok yo tengo que salir De huaco Porque me sale una gira Por todo Centroamérica Con los blancos Yo tenía que salir de huaco No había alguien Que hiciera la supleza Era puro amor Y cero billete Exacto Entonces Buscamos a José Luis García José Luis García Tocaba unas canciones Con la guitarra Te acuerdas Tocaba unas canciones Con la guitarra Y otras con el piano Pero José Luis Aprende El sonido este Este sonido Que cuando Que este Como que se llama esto Que hace así Luis Vamos a ver De mariamiento el negocio Ajá No y hay una cosa Que No este No ya sé Con la clave del gaitero No hay ninguna solución Para el pueblo Para la gente Para la gaiter Lo primero Con la clave del gaiter Ese sonido Se pega ¿Verdad? Por una casualidad Yo dentro Y no podía Nadie con huaco Y a todas estas El único grupo Que tocaban Con piano Era los huacos No había nadie Nadie con piano Innovación Innovación Sí Entonces Me llaman a mi Sí 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 De eso De eso me recuerdo yo El mismo Luis Rincón Este Yo vengo de Punto Fío Y viene Luis Rincón Y me dice Tenemos una sorpresa Nery Que Arenas Carrullo Tocando tumbadora En la gaita O sea Que me extrañaba Siendo yo Un innovador de la gaita Que hubiera suceder eso Bueno Vamos a ver Y ahí frente No se me olvida Frente a Delicia del Norte Hay un edificio Que era de un amigo De Gustavo Y Y el papá Lo tenía abandonado ahí Y le dijo Bueno mío Si tú te quieres ir Si te quieres ir Para Maracaibo Bueno Vivía ahí En el edificio Estaba hecho ¿Verdad? Tiene su Cuatro o cinco pisos Pero estaba el apartamento De ahí El tipo vivía solo Porque ese edificio Lo hizo el papá De él Para el tipo solo Y era amigo de nosotros Entonces Bueno Vamos a enseñar Y ahí veo yo A Nenica Rubio Tocando la conga Quedé impresionado No Entonces Para tocar Este Tutu 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 El El Creador De prácticamente Lo que es Una de las bases Fuerte De huaco En la segunda Tambora Te voy a explicar y eso ayudaba a que no fuera tanta percusión para que los sonidos finos dentro de la armonía se escucharan bonitos por eso era que Huaco se oía y las voces se oían distintas se oía, daba la oportunidad para que la tambora fuera distinta entra José Luis García con el sonido de piano salseado yo sigo adelante, yo sigo adelante matando a mi tigre y mi broma con Huaco no hay quien pueda, inclusive hay una galleta así resulta que viene Antonio Guillo Guiastolfo Romero yo soy pianista de hotel y puedo trabajar en un hotel y puedo matar tigre con cualquier persona soy ilimitado, me llaman para tocar un jazz, toco un jazz entonces yo mataba a mi tigre en Caracas me iba muy bien, regreso, quería venirme para Zulia regreso aquí y me agarra Antonio Guillo y mi hermano desaparecido Astolfo Romero Charrasquero de los Cardenales entonces me dicen que ellos tenían, ah porque pasa lo siguiente que aquí no era que Huaco tenía solamente que era el único, el que le había metido el piano a la gaita sino que era que aquí era muy difícil tener un piano o sea tener un piano y en ese lugar si ya tenía el piano ¿entienden? de él yo cuando ellos tengo mi piano se los compré en Panamá Rapel y Tier por 350 dólares 1500 bolígrafos y con ese piano grabaron todos los grupos de gaita de Venezuela un unibus que tenía abajo en la mano izquierda Sagrada, sí Sagrada la mensaladilla, tenía face ¿no? este, bueno vengo yo y le digo yo a ellos bueno, Franco Huaco nos está matando no nos deja vida me dicen ellos y buscamos personas y nadie quiere tenían el ánimo de caído imagínate cuando agarraba a Huaco con ese sonido ya había metido a ya ellos habían metido la flauta con con Fran Velázquez y Salzo y sí y sí, sí se oía muy muy bravo se oía muy 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 profe muy 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 profesional entonces le digo yo bueno vamos a hacer lo siguiente vamos a yo acepto el trabajo pero me van a dar recuerden que nosotros los gaiteros hemos ido de etapa ¿no? de ganar 10 bolívares hasta 100, 200 y una temporada gaitera con los cardenales en aquel tiempo eran 2000 bolívares pero no le cobraban hasta la pesicola ¿no? con los cardenales yo fui director musical de cardenales dos veces y fui director musical de Huaco una vez bueno, eso queda para la historia entonces luego vengo y le digo yo acepto como tengo el piano participación y media eso eran 150 bolívares porque la participación era 100 bolívares y 50 más eran 150 por el piano 50 más por el piano ok, va y tal y empiezo a idear lo siguiente este digo yo yo no puedo venir ya que Huaco tenía un swing bárbaro y usar el igualcía en ese tiempo se convirtió en mi competencia oye y lo había aprendido de Miguel del sonido y había aprendido eso digo yo no yo voy a buscarlo por otro lado entonces voy a hacer lo siguiente voy a tocar como si fuera la guitarra de Armando Molero pero con el piano eso se llama ritmo cacharra entonces los primeros arreglos que hago con con cardenales no sé dentro otra otro sonido esto viene con lo siguiente y en el ritmo cacharrito ya no era porque si hubiera sido hubiera sido yo no hice eso porque así lo hacía José Luis entonces y los acordes que había aprendido entonces otro sonido distinto digo bueno pega eso en Venezuela si esta disciplina pegó como arroz y entonces era que si huaco salía a bailar con violines y toda broma la misma gente las sacaba a bailar los cardenales con el piano eso fue asombroso en toda Venezuela se pegó el ritmo cacharro y y lo hacía todo acorde ¿verdad? de un año o dos años sin tocar gaita dentro de la universidad de la gaita cuando dentro de la universidad de la gaita consigo el mismo sonido entonces un pianista que toca como aracate se llama Rafael Sala está grabando con la universidad de la gaita y tenía dos horas grabando un tema a mí me habían ido me habían dicho me había dicho el chichilo que yo fuera que yo iba a grabar pero me lo conseguía grabando él tenía dos horas entonces Nelio Rivas y Astolfo Romero le dijeron si vos no vas a sacar ninguna canción ahí está Nelio Franco el separador el piano dijo que suba él y subo estaba grabando en un pulgar y por primera vez digo esto ya yo había aprendido en Caracas muchas cosas pues en Caracas uno ve lo de la gente y tal entonces se da cuenta de algo él Rafael estaba arrancando de acuerdo a lo que Astolfo le decía el ritmo cacharro que era el de Armando Molero yo le digo no vamos a grabar y empieza así y se de un pulgar así hey mozo base base digo ya esto ya esto no se usa ahora vamos a grabar así fíjate la innovación que donde quiera que he ido he hecho una innovación entonces le dije yo me va a grabar así no no me va a grabar así entonces ¿me entiendes? entonces sabes lo al por de esto y hasta la fecha ahorita los pianistas que van a tocar prueban antes de tocar la gaita hacen y toca ¿me entiendes? lo que en ellos Franco dejó hecho fue la universidad de la gaita entonces fíjate la vida la vida continúa sigue adelante si no hay eso en este momento en algún instante la vida luego viene que me había dicho que no el maestro de infundar el músico del año 3000 porque se toca de todo agarró agarró todos estos acordes y entonces empezó a hacer ¿me entiendes? como como hacer como hacer sin rincón el mismo de mi pulgar después hace esto le doy gracias al señor por haberte conocido de los años que he vivido fueron dicha y amor pero una sombra cubrió nuestro amor y un momento de este bello sentimiento que además de sufrimiento de desilusión me dejó sale otro otro sonido o sea que agarró los acordes y lo puso mejor todavía eso es bueno pero también el pueblo tiene que saber quién de dónde salió y cómo se hizo ahorita guapo como dice mi hermano Carlos Sánchez la maravilla hispanoamericana ahorita como grupo excelente excelente ellos tienen una avanzada muy adelante inclusive actualmente casi todos los grupos que tocan en Venezuela tenemos un sonido nuevo porque guapo ha ido innovando cada vez y cada vez más en ciertas áreas por ejemplo si se estancan un poquito en la armonía que van bien ellos ya llegan a un límite se trazan una meta en esa armonía verdad entonces vienen y meten un cantante por ejemplo te voy a poner este Luis Luis Fernando Bora todos los solistas sin ofender a ningún solista de Venezuela escuchen los grupos de vocales que hay en Venezuela y escuchen el sonido de la voz de Luis Fernando Bora todos tratan de cantar como dicen amigos amigos músicos guapo con acordeón guapo con voz guapo con con trombones el sonido que impuso actualmente ahora guapo nuevo con Luis Fernando Bora yo aflaudo mucho por ejemplo la idea de la idea de de Gustavo en meter esos chamos nuevos que son excelentes porque a guapo le hacía falta una armonía de voces tan bonitas como ellos no están así sí hay guancarlo sala tremendo arreglista un muchacho que tiene muchos años con guapo que hace un trabajo excelente maravilloso maravilloso por guapo han pasado muchas luminarias mucha gente no ha pasado nadie muchos talentos y se ha ido formando un estilo muy distinto en toda Venezuela que cada cada quien que va llegando porque lo bonito de guapo es lo siguiente que yo entro a guapo un guapo contrata a un músico y viene y le dice bueno chico aquí vas a hacer tú lo que te da la gana esta es tu casa pues el músico se siente libre entonces mira nos podemos poner la gorra al revés como no dale pues ya me entienden no le van a decir como otro grupo no no la gorra no te la ponen al revés ponete del medio lado porque esa es así que era mejor ¿no? y entonces ese es el éxito de guapo que le den y le dan libre a ver el río a los músicos la voz y bueno como hecho está hace tiempo Gustavo no estaba en el grupo ¿no? no iba a los conciertos pero esto es como un mensaje si Gustavo va a ver este programa sería bueno que lo pensara de esta manera Gustavo tiene que que ir haciendo un cantante joven que tenga el mismo timbre de él no que lo imite que tenga el mismo timbre de Gustavo ¿me entienden? sin imitarlo que tenga el mismo timbre que tenga los mismos tonos y lo va llevando y lo va llevando y lo va llevando y lo va llevando ¿me entienden? para que no se pierda como sucedió con el monumentario Ricardo Cepeda para que no se pierda esa voz se mantenga por el tiempo ¿me entienden? el parecido de uno con otro porque Ricardo no imita a Ricardo Aguirre son muy diferentes las voces pero si se parecen ¿me entienden? ahora es que hay talento aquí inclusive ahí mismo Luis en el en José Luis José Luis García con el carangano hay un muchacho ahí Erwin Bracho que canta tan bonito como mira que canta las canciones de Gustavo y me pareció que un muchacho se puede llevar es un muchacho joven entonces esa es una pregunta que es bueno que me la hayas hecho porque era algo que yo tenía no había como hacer como un mensaje para Gustavo que vaya llevando ¿verdad? vaya llevando un cantante y que lo apadrine así como hizo Pumamilcar ¿me entienden? yo estoy seguro que Gustavo lo logra lo mejor lo mejor del mundo para mí lo mejor lo mejor no hay más para la gente para los niños que se encuentran no hay más no hay más que lo mejor que lo mejor no hay más